Este es el barrio Santa Catalina de Itagüí, llegamos hace 45 años, venimos de un pueblo, ya nos establecimos acá en Itagüí, acá estudié, acá ha sido toda mi vida. Para mí desde que estaba niño era un sueño vivir en Itagüí, me hablaron de Calatrava, resulta que no era exactamente Calatrava, sino que estaba muy en los límites y el verdadero nombre como que es Fátima. Tuve la capacidad de comprarme un terreno y compré este terreno acá. Y afortunadamente con el pasar del tiempo en Itagüí conseguí trabajo, en Itagüí conseguí novia, me enamoré, me casé, mi esposa, en este momento convivimos. La casa no ha tenido muchos, muchos cambios, no, solamente como el cambio de afuera, del baño y ya esperando toda la vida poderle hacer el piso. El primero que se hizo a tener en el área donde estamos, que la intención mía fue una sala comedor grande y esa nos sirvió desde un principio, los primeros cuatro o cinco años, no fue el principio, sino que nos sirvió como vivienda, con una divisioncita así, ya no le puedo hacer más, ya no le puedo hacer más. Y entonces lo otro ha sido colaboración de una hija. Ya la familia pues se fueron organizando todos, mi papá y mamá murieron y quedé yo sola y ya empecé pues a criar mis hijos, entonces ya trabajando y criando los hijos no he sido capaz de hacerle el piso que era lo que le faltaba. Y ahí fue donde me surgió la idea, me dijeron pues que el municipio hacía esos arreglos y ya me surgió la idea de ir a pedir esa ayuda del municipio. La esposa mía fue la que se enteró de principio a fin de la situación, sin darme cuenta la esposa lo estaba haciendo. Cuando ella ya me contó que había sacado una serie de documentos, pero no había llegado al final que era la propiedad, como figuraba, resulta como yo era el que figuraba. Entonces fue tremenda alegría porque eso faltaba y ya fui de lleno directamente y tomé rienda de la maravilla noticia. Mi hermana mayor está en el hogar de los recuerdos y le llegó la información al WhatsApp y me la envió ahí mismo. Las niñas de allá ya me dieron toda la información, yo empecé a sacar papelería. Ya hubo la primera reunión en la cual nos hablaron con mucha más exactitud. Ya no quedaba pendiente de un estudio final que fue este, de que ya fue definitivo. Pasaron yo creo que no sé exactamente los del tiempo, pero ya fue la llamada, la conclusión. Que ya fue la asistencia, la última reunión y ya favorecida. Me llamaron un lunes, la estamos llamando de acá de vivienda y hábitat. Mañana vamos a ir a mirar la casa para verificar qué es lo que necesita, para que nos esperen a la hora de la mañana y ya, qué felicidad. Ahora me sueño yo trapeando una baldosa, que aquí era trapeando este perito que se recoge el pantano, no mugre y naño pantano. Ver que los muchachos empezaron a trabajar fue muy agradable. Empezaron por la parte de atrás a hacer el mortero y en tres días ya baldosaron, ellos muy ágiles. Fue todo tan favorable, todo tan maravilloso, tan favorable, que tanto oficiales, porque eso fue con una voluntad y una capacidad inigualables. Desocupábamos una alcoba, amontonábamos en la otra, desocupábamos la sala, amontonábamos en la alcoba. Bueno, área que quedaba disponible, allá pasábamos. Estrenábamos la primera parte, pasábamos a la segunda. Y así vienen las condiciones de principio a fin. Todo quedó muy bien, muy bien y en muy poco tiempo. ¿Qué le diría yo a Vivienda y Hábitat? Pues que muchas gracias, que esto es una bendición de Dios, que no la esperaba, pero que me llegó. Y que estoy agradecida altamente con el municipio, con todos los que hicieron parte de este proceso, que les agradezco en el alma. Señora Corrina, que fue comodidad 100%, presentación igual. Ella está feliz, la comodidad. Ella abre esas cajoneras de la cocina, ella no se siente ella. Ella cree que es una reencarnación, que ella está soñando. Yo me siento un rey. Mi esposa le siente una reina porque es un cambio maravilloso. Esa comodidad es higiénicamente maravilloso, porque en inviernito es una situación que uno trae de la calle a más de tierrita de pantanos. Y eso quedan las pisadas en ese otro pisito que había. Ahora ya no ocurre. Esos beneficios están maravillosos. Que todo fue, todo fue favorable. Y esto es algo que yo no lo hubiera hecho, no hubiera podido. Si hubiera tenido voluntad, nunca capacidad. Porque es que estamos hablando de eso. Y con la edad mía, yo no tengo ni 20, ni 30, ni 40 años. Yo supero mucho, los 30, supero los 40, supero los 50. Y supero los 60. Y espero superar los 70, los 80, porque yo quiero mucho esta bendita vida. Y tratando de evitarlo, y en estas condiciones, más la voy a querer.